¿Cómo están amigos? Este video va a ser auspiciado por... La vieja Cava Donde podrás encontrar un sinnúmero de licores Whisky, tequila Biela de toda marca Aguas para las personas sanas No, eso no compren ¡Oh! Y aquí está nuestro auspicio Muchas gracias para el video de cierre de fiestas en Archidona Nos vemos ahí amigos Nos vemos Gracias vieja Cava ¡Compre, compre, compre! ¿Qué dicen mis brothers? Otra vez estamos en un Preguntas y Respuestas Parte 2 Estamos en Archidona Vamos a ver qué nos dice la gente La querida vecina Archidona El que pierda El reto final va a ser que nos vamos a sacar los vellos de las piernas con cera El que pierda, el que tome más Así que, ¿están listos? ¡Acompáñanos! ¡Vamos! ¿Quieres jugar un juego? ¿Verdad? Es con trago Si tú pierdes, si tú dices mal la respuesta Recibes un shot del charro O sea, si dices bien, tomo yo Ya Ya, si dices mal, tomas tú Ya, de una Ya Entonces vamos a sacar un papelito de bolsillo mágico ¿Cuántos años de fundación cumple Archidona? Ni perra idea, loco ¿De dónde eres? De Quito Ah, vaya verga, ahí se me dio, vaya harta verga Entonces, por favor Su nombre, por favor Eh, María Tú no te llamas María, Alejandra Bueno, estamos con la niña Alejandra Que no quiere decir su nombre ¿Cómo está? ¿Todo bien? Todo bien ¿Disfrutando las fiestas de Archidona? Así es ¿Qué tal? ¿Cuántas jabas van? Eh, te cuento que media Es verdad, ahí están las seis cervezas No miente, no miente No, no miente ¿Cuáles son los colores de la bandera de Arizona? O sea, Archidona ¿Cómo te llamas Bobby? Anderson ¿Qué tal las fiestas? ¿Cómo le estás pasando? Del putas Del putas Te va a hacer una pregunta sencilla Fácil Eh, eh No Te va a hacer una pregunta sencilla ¿Cuál es el nombre de la actual reina de la provincia? Ni idea Ni idea, no se llama así Ni perra idea No, no sé el nombre de la madre Si te sabes de esa canción del Despacito A ver, canta un poco Pero cantar no puedo A ver, yo canto, tú bailas A ver, despacito Quiero respirar tu fuego despacito Eh, 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 eh Sí, 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 sí En qué parte se encuentra la muralla china Es el china, porque, good Un saludo para el barrio Un saludo para mí Pero esto no se queda así Un saludo aquí El putas Salud, salud, salud Pregunta saquemos el bolsillo mágico que pesa más un kilogramo de oro o un kilogramo de algodón creo que de oro vuelta 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 para que piensen para ya un kilogramo de oro un kilogramo de algodón que pesa más un kilogramo de oro no lamentablemente tienes que tomar todo lo equivocamos así que mira esta belleza sin miedo pasa por el por un par no me dirás ya parece cuantos vaciles de las fiestas ninguno la pregunta dice la siguiente cha 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 la actual reina de archidona es que yo no soy aquí en la archidona yo solo vine a visitar salud salud cuando 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 exacto que viva archidona carajo eso bien 19 añitos de cómo la toma muy bien bueno mis panas la noche nos trajo acá a la choza bar vamos a seguir disfrutando las fiestas de archidona aquí en este bello lugar Worker Nos encontramos aquí nos encontramos si que vamos a ver vamos a ver que MP1 ¿Qué va mi pana? ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien, muy bien ¿Qué tal aquí en la choza? Super chévere, super chévere ¿Los culos qué tal? ¿Hay culos o no hay culos? Bueno, sí hay, pero... Sí, sí hay ¿Desde qué hora estás aquí? Desde las 8 O sea, ya estás avanzadito ¿Dónde desemboca el río Napo? En el Amazonas Un hombre, ayúdeme por favor Carolo, pana, Carolo ¿Cómo? Carolo ¿Cómo? ¿Está todo bien? ¿Cómo le está yendo? Todo bien, aquí no vas con agüita Un pequeño concurso, o sea, si es que pierdes, ahí tomas A ver, dígame, dígame La pregunta es la siguiente ¿Qué idioma se habla en Brasil? ¿Portugués? Sí Comen compañero, comen, salud ¡Salud! ¿Quieres ganar tu chef de tequila? Ya, dale, dale, ya ¿Cómo está la libra de arroz? ¿Qué idea? ¿Ya te hayan adivinado? 60 centavos Para que los lindo con la dictación ¡Y eso! ¡Eh! ¡Eh! ¡Salud! ¡Salud! ¡Que viva Archibona! ¡Que viva, que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! de leche, verás, o sea déjame expresar así como yo siento, por favor déjame mi libertad de expresión, o sea un litro de leche, dependiendo si estamos hablando de vacas hablamos de vacas, pero en funda cuesta 75 centavos estaba partiendo los 90 centavos la leche así que perdiste saludos a Baeza bueno estamos aquí con una amiga ¿cómo te llaman? chuli ¿qué tal Oparra? chévere, viniendo a ver las fiestas de Archidona entonces sabes que son fiestas de Archidona vamos a jugar un jueguito que no respondes bien ya sabes lo que pasa hace memes ¿cuántos años de cantonización se cumplen? ni idea ¿algún número que se te vea a la cabeza? puta, 400 años perdiste por ustedes que borracha que eres yo acabo de ganar este reto si él falla esta vez el Barbas y este man se van a depilar las piernas como todos y el Barbas ya está tomando ¿cuáles son y cuántos son los cantones que tiene la provincia de Nápas? este reto ¿qué es? ¿Dena? ¿ya? eh eh ¿cosa? ¿cosa? Archidona ¿ah? Archidona ¡ya! hasta ahorita hasta ahorita vas ganando 5 5 4 3 2 1-0 Lamentablemente Me he salvado Perdedores del Barba Con mucho cariño mi brother Vamos adentro Bueno aquí llega el final El final de este lindo hermoso video Vengan a disfrutar este hermoso bar Que está precioso Tienen que venir acá que las barras a lo máximo El reto perdió mi amigo Barba Tiene que rasurarse la pierna con cera Es como que la venganza de los dos No, no tomen Ya estamos en la hora de la verdad ¿Qué tal Barbitas? ¿Cómo se sientes? Dime Sé que me va a doler Hasta el culo hijo de puta Todo este huello se va a ir A la concha de la madre Esto lo hago por ustedes Suscríbanse, suscríbanse Es gratis, es gratis Oye, quema, quema Aguanta, aguanta, aguanta Soplale, soplale, mijitrín Para arriba Quítate, quítate Dos Sácaselo A ver, dos Ay, puto Puta, man, pichón, pero aquí tienes barba Tú eres el barba Listo, bueno es el turno del pichón Dos Tres Dale, dale, dale Pesadita Ya, ya Ay, Dios mío Dios mío Ay, ay, puta Suscríbete a The Three Show Nyukanchi, tukuna Ari, ari, ari Mana, mana, mana Tabui, tabui, tabui Pesadita A'r, ari A'r 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 A'r